Hola, bienvenidos al estudio, bienvenidos a Miniaturas Estadio Wargame, un día más. Hola, bienvenido Sean. Hoy estamos con Descent, viaje a las tinieblas, segunda edición. Juego muy aclamado dentro de lo que es los fanáticos de los juegos de Dungeon Crawling, o exploración de mazmorras, mazmorreros, espada y brujería, como quieran llamarle. Esto es Descent, viaje a las tinieblas, la ciénaga del troll, una expansión que tiene ya algo de tiempo en su haber, pero nueva en el estudio, así que vale la pena traerla para ustedes, porque muchas personas que no los llevan, muchas personas que tienen la duda acerca de los juegos de mazmorreros, si compro Imperial Assault, si compro Dungeons & Dragons, si compro Zoran Sorcery, si compro Pathfinder, si compro Descent. Bueno, déjenme decirles que Descent es una de las mejores opciones que hay dentro de los catálogos de exploración de calabozos, ¿eh? A mi opinión. No sé, ¿qué opinas tú, Sean? A mí me encanta. El juego tiene una modalidad de verdad bastante fluida, es un juego que fue publicado hace ya un tiempo, la modificación de las reglas ha ayudado mucho. Descent, viaje a las tinieblas, es un juego que se ha acomodado bien dentro de las listas y dentro de las ludotecas o depósitos de juegos de lo que somos los jugadores, juegos de miniaturas, valga la redundancia. Esta expansión es una expansión que está en español, publicado por la gente de Fantasy Flight Games, pero distribuido por la gente de Edge en Europa, en España específicamente. Bien, el juego llega al estudio gracias a la gestión de nuestros pedidos hecha por la gente de Barkis y Metal Games. ¿Ok? En Venezuela ellos traen mucho apoyo a la comunidad de jugadores, así que de verdad aquí les dejamos sus redes para que puedan comunicarse con ellos en caso de necesitar alguno de estos productos. Bien, esto es Descent, viaje a las tinieblas, vamos a hacer el unboxing rápido, una revisión también rápida para que puedan entender más o menos de qué va el asunto. En esta parte del contenido, el manual con el folleto, perdón, el folleto de información de alguno de sus productos, por acá el manual en español, como se pueden dar cuenta, la Ciénaga del Troll, Reglas y Guía de Aventuras. Por supuesto van a encontrar dentro de ellas todo lo que es el contenido de la caja como tal, van a ir consiguiendo efectivamente la explicación a cada uno de sus íconos. Por acá, bueno, las adiciones a nuevas cartas y todo lo demás, y efectivamente mucho más adelante van a ver lo que es el diario de la campaña, cómo pueden ir anotando todos sus avances y por supuesto algunas ilustraciones muy bonitas como está acostumbrada la gente de Fantasy Flight precisamente para darle embellecer su juego. Por acá, bueno, parte de la campaña, no queremos spoilear, pero sí pueden darse cuenta lo bien acomodado que está efectivamente este manual. En la parte final, siempre un trasfondo con parte de lo que son los personajes, ¿verdad? o los héroes y villanos incluidos dentro de esa caja y evidentemente, bueno, parte de lo que es también el mapa. Y muy importante resaltar que estas expansiones pueden ser jugadas con la aplicación que se puede descargar de la plataforma de Steam, ¿ok? Y pueden jugarlo directamente a una pantalla que ustedes tengan dentro de su estudio. Nosotros lo hacemos en nuestras pantallas o en las mesas, ¿ok? Y pueden ir guiando un máster digital, todo lo que se va a ir desplegando dentro del juego y efectivamente todos los jugadores humanos van a pasar a ser parte de lo que son los héroes dentro del juego únicamente. Bien, Sean. ¿Parte de las losetas? Parte de las losetas. Fantasy Flight acostumbra a todos sus usuarios a usar losetas con forma de rompecabezas por lo tanto pueden unir las piezas entre ellos con un color muy bonito. Fíjense un acabado que puede darle un poco más de durabilidad al cartón. Efectivamente, el calón hay que destroquelarlo, algunos tokens de objetivos, token de trampa, todo este lado más tokens, ¿ok? De algunos estados, el token de un jefe que no incluye el juego que tienes que comprarlo o el bien en expansiones, normalmente se consiguen en blisters, para un total de tres losetas, ¿correcto? Sí. Tres losetas destroquelables, ¿bien? Esto es más o menos el contenido en cuanto a cartón, ¿bien? Tenemos un héroe. Cuanto a miniaturas. Tenemos los héroes, los héroes vienen en 28 milímetros, son miniaturas muy, muy, muy detalladas, es de reconocer el trabajo que ha hecho D.E.S.E.M. dentro de sus juegos y eso que estos son ediciones que no se están viendo tal cual es como se están viendo las de ahora. Luego, para ver las miniaturas pintadas, vamos a dejarles los enlaces también de miniaturas estadio Wargaming en Facebook, en Instagram y aquí en el mismo YouTube, donde pueden ver muchos de nuestros trabajos y de cómo acomodamos las escenografías, cómo implementamos algunas reglas caseras y efectivamente, bueno, llevamos el juego a otro nivel. ¿Bien? Por lo menos también tenemos por acá, ¿esto es un enano? Sí. Al parecer es un enano, también fíjense en el detalle de esta miniatura, con mucho detalle en sus bolsas, sus cajas y por supuesto su armamento. ¿Bien? Son dos héroes para esta edición. ¿Qué más tenemos? Esto es una arpía, ¿ok? Es una especie de ser volador, una dama, si se le puede llamar así, con bastante detalle. Ya pronto, como les dije, las verán también acabadas y pintadas dentro del estudio, ¿ok? De ellas trae cuatro personajes. Lo único que lamentamos es que vienen en la misma pose, sin embargo, nosotros hacemos el esfuerzo por cambiársela y si no la cambian, bueno, los obligamos a cambiarle. Un gusano plaga. Ok, esto es un gusano plaga, que es una especie de virus, fíjense, muy bien detallado, muy bien mapeado, muy bien esculpido, ¿ok? Y también la pintura puede ayudar mucho a ello. Una base de doble casilla, o sea que ocupa dos casillas. Dos más. Dos más y por supuesto un élite. Las fichas que nos hablan de los personajes, ya para el que las conoce, sabe que trae la foto, su movimiento, su vida, la resistencia, su defensa y valores en la parte de abajo como la fuerza, la voluntad, la observación y otra, esta no la recuerdo, la del sol, por ahora. Oh, se me fue. Bien, su nombre, la afinidad que lleva al color, efectivamente de color verde. Esto es una afinidad dentro del juego, con unas cartas que se adhieren a este personaje y a su mejora. Y por supuesto su habilidad heroica y una habilidad, perdón, la prueba de ser heroica y la capacidad de héroe, ¿ok? Por la parte de atrás lo mismo, pero en este caso el héroe cuando ya está herido. Y por acá el personaje de Grissom, el Augur, ¿ok? También con su afinidad, el color azul, sus habilidades y todo el resto de las mejoras que le dije que podían añadirle al personaje. Por acá, bueno, las cartas en americano mini. Estas son las cartas de mejora. Por acá pueden ver unos anillos, elixir, talismán. Por este lado, cartas de armas de acto 2 o nivel 2. Por acá, cartas de acto 1 o nivel 1. Ya vamos a voltearlo. Las cartas de mejora, estos son los adversos. Y por supuesto, la parte frontal con mucho del contenido de mejora de cada uno de esos personajes. Armas, algunas habilidades adicionales para cada uno de ellos. Es de destacar que dentro del estudio poseemos muchos juegos de mazmorreo. Y queremos decirles que efectivamente uno de los que mejor se ha desatado por la jugabilidad, por el entorno, por las expansiones, por la facilidad de su juego. Por muchísimas, muchas, muchas otras atributos a favor. Podemos decirles que Desen está dentro de esa lista de los 10 mejores juegos que poseemos nosotros dentro de los estudios de miniaturas. Estadio Wargame, no sé si está de acuerdo conmigo. Bien, por acá también parte de las armas, como les decía, nivel 1, del acto 1, también acto 2. Y bueno, para ustedes contar. ¿Cartas de los enemigos? Las cartas para los enemigos, que estas son las cartas de despliegue, efectivamente, de cada uno de ellos. Ok, vamos a bajar para que vean parte del contenido que van a obtener dentro de esta caja. Estas son las cartas de los enemigos, cartas de acto 1 y cartas de acto 2. Por supuesto, algunas cartas de evento, ok. En este caso, por este lado, algunas cartas del señor oscuro. No hay que espolear tanto. Ok, y el adverso, efectivamente, para que vean cómo vienen ellas bien trabajadas, bien maquetadas, bien diseñadas. Ok, de verdad que una belleza muy, muy... El juego es bastante fácil de reconocer, un juego bastante intuitivo a la hora de jugar. Dado extra. Incluye un dado extra, eso tenemos que ver por qué lo hicieron. Pocas veces se incluyen dados desde ese no, fuera de lo que es la caja base, ok. Y no poseemos más nada. Por supuesto, el adverso de la caja, como siempre mostramos, para que tengan una idea de cuál es el contenido, ok. Los nuevos héroes, algunas adiciones y, bueno, por supuesto, todo lo que puede traer. Bien, chicos, esto es el contenido de la ciénaga del troll. Una caja que de verdad está bastante poblada, una caja que está bastante bien distribuida, bien manejada, bien diseñada. Por supuesto, añade muy buen contenido al juego. Dentro, podemos encontrar todo lo que vemos. Esperemos les sea de utilidad, les haya gustado. Nos vemos en la próxima. No se les olviden las suscripciones, no se les olvide el me gusta, no se les olvide la campanita. Algún video que no hayan visto por acá, suscríbanse. Los queremos. Chao. Hasta la próxima. Hasta la próxima.